El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de estar alentando una peligrosa carrera armamentística. El presidente de Ucrania denunció el sábado los riesgos de que Moscú haga alarde de sus capacidades nucleares durante su intervención en el foro de Doha, en Qatar. Es una injusticia lo que Rusia está haciendo contra Ucrania ahora, mientras explota sus posiciones privilegiadas en organizaciones internacionales y el temor por el uso de armas nucleares. El miedo que Rusia constantemente está esparciendo, alardeando que pueden destruir con sus armas nucleares no solamente esta o aquella nación, sino al mundo entero. Zelensky recordó que cuando Ucrania desmanteló su arsenal en la década de 1990, recibió garantías de seguridad de los países más poderosos del mundo, incluyendo Rusia, pero aseguró que el gobierno de Vladimir Putin ha incumplido sus compromisos. El mandatario también pidió a Qatar, que es uno de los tres mayores productores de gas natural que aumente el flujo debido al conflicto. El futuro de Europa depende de sus esfuerzos. Les pido que aumenten su producción energética para que Rusia entienda que ningún país debe usar la energía como arma y chantajear al mundo. Los países europeos han prometido alejarse de su dependencia del petróleo y del gas ruso y ya han acudido a Qatar para buscar proveedores alternativos.